Quiero ofrender esto a Cardetti porque es altamente temeroso. ¿A quién? A Cardetti porque es altamente temeroso de mala láctea y su esposa le es infiel. Se lo quiero dedicar a Cardetti que es un hortelero de cabón. ¿A quién? A Cardetti que es un cabón mala leche. Y encima la mujer lo hace cornudo.